bastante agüita junto ahí, que se hagan bien hacer por ahí ok, ¿cuánto por este bloque, cariño? 9.40 9.40 9.44 vamos a ver aquí 9.44 ¿qué pasa aquí, niño? 9.44 o sea, que esto lo hacemos de cuánto, de 8 ¿qué? ¿no están ahí? no, le recorto a nosotros ¿de cuánto hago este? sí, porque 8.20 para el mejor porque si está 8.20 para que le dé los 9 8.20 8.20 no se me queden allá afuera parados porque ya no estoy buscando a nadie ¿cómo pedimos nada? mira, director, ¿8.20 este o hacemos los 8? como tú quieras, si quieres vamos recortando al final voy a hacerlo de 9 entonces, 9 vamos a hacerlo de 9 y recortamos al final 9 minutos vamos, 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 no se me duerma quítalo un poquito de arriba ahí, el mío, ahí gracias y también te puedes darme vuelta, nos filmes aquí, mira, con la dirección también sí, sí, vamos, sí gracias gracias yo veo gracias 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 d ¿Qué te ocurrió en su vida? Sí. ¿Qué te ocurrió en su vida? El tema de la política también es un sistema absurdo, anacrónico de violación de derechos humanos. Lo que acaba de terminar, pero que ahora sea para siempre la guerra entre Israel y el tema de los conflictos también o dramas humanos en el mundo. Gracias a enfermedades como el Évora en África, toda la situación del SIDA, la pereza, la pereza. Por eso invitamos a Rafael y Ebe, que yo me tome foto y me apareció así, me apareció la cola de peor, no tengo yo. Yo no tengo tarjetita de eso, pero yo le paso un ensayo. Si hay algo de eso, efectivamente, ahora. Sí, 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 ya sí, ya sí. La clásica. Eh, papi, quítanos un poquitito de agua. Gracias. 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 Sí, sí. Gracias. La saga para mejorar las relaciones de Estado de Estados Unidos y China. Que lo lograron, efectivamente. Que efectivamente lo lograron. De una manera creativa. Lo identifica de Huawei. Exactamente. Eso, eso. Entonces es un caso interesante, porque es un caso nerencial. Y es un caso que aplican las empresas en su vida diaria. Como que entre la diplomacia y la gerencia de las empresas, hay muchas similitudes de casos que se pueden apuntar a conflictos muy grandes. Pero se puede evitar cogerlas como la de Vietnam, que ahora han podido negociar antes en esa intervención. Como feministas, en cambio, se esperó regularizar la relación, que hizo que China se incorpora al mundo del equilibrio y que hoy contribuye más bien a la paz. Sí, pero insisto en ese tema, es algo que tiene que ver con el tema de liderazgo, de ideas y de equipo. En el caso también del Museo de Ética, que también era canciller de la de Lucio, y creado, bueno, la política de la organización, de la estoica, de la estructuración, logró que se evitara un cúlpito de los superiores. O que la guerra suya terminara en una manera adecuada. O sea, que era muy bien, ni conferencias también, pero nunca ven. Un líder que tiene una conciencia de cuándo puede llegar, cuándo tiene que cambiar, el compromiso de la choque, de la perestroide, de la justicia, lava y el calazón, la transparencia y la recituración. Las fotos de él no subieron. Y en todo conflicto de guerra en Estados Unidos, y abrirse un mundo distinto. Ahora, ¿cuándo los políticos pueden tener sentido la derecha? Los políticos internacionales, claro, tienen que haber mucha creatividad. Están escochinados allá abajo. Nosotros le constituimos un tanque de los políticos, a quien invitamos a todos, a participar. A las 17, sí, la avisamos. Tienes que tranquila, que no se angusten, que llevamos tres. Creo que, a veces, las cosas más sorprendentes o creativas son las que pueden solucionar los problemas. Realmente vemos una sola manera de resolver los problemas. Una de esas puede ser... Es que es la misma que se pone al cuadro. Es la misma que la negociación nos va. Y en materia internacional, hay una experiencia riquísima en materia de negociación que podemos aplicar en conflicto, como el que actualmente no se llama. ¿Por qué entonces esa regulación, herencia con diplomacia? Precisamente porque consideramos que la diplomacia es, digamos, la solución efectiva y eficaz. Quizás no se le da a los diplomáticos la oportunidad de ejercerla en los momentos que están en el mismo conflicto, sino que luego de que ocurren consecuencias amenazadas, cuando vengan los diplomáticos. Pero al final, estoy agradecido a los que son los diplomáticos los que tienen la razón de la crisis. Tóricamente se le da. Ahora, la empresa... A ver, respétame. Y si hay varios casos interesantes... Lo identifico. Vamos a llamar diplomacia corporativa. Los gobiernos que aplican la diplomacia de una manera inteligente, integran toda su fuerza productiva. Y se apaga, conjuntamente con nuestras empresas, a otros mercados, a otros países, a ofrecer productos de desarrollo. Y se apaga, conjuntamente, a que el producto que se trae el producto, aumente y el bienestar de toda esa población lo haga igualmente. Ahí podemos también poner un caso reciente, el caso de Hillary Clinton, que tuvo una política en ese sentido de que sus empresarios acompañaban la política exterior. Creo que finalmente no pudo continuar, digamos, esa tendencia. Pero es un ejemplo interesante de cómo pueden lograr vincular a los sectores empresariales a la diplomacia. Esto genera también un efecto que podemos llamar la marca país. Es decir, cuando un país tiene un sector productivo, que sea gubernamental, francesinado, y se crea una suerte de soft power, que crea una simpatía hacia ese país. Lo ha hecho también el caso, por ejemplo, de Brasil, recientemente, por el tema del mundial. Es aprovechado también para potenciar el tema de marca país. Brasil, por supuesto, tiene influencia muy grande también en los bloques económicos, el tema, por ejemplo, del Brasil, del Brasil y de los países africanos. Entonces, realmente, es muy interesante ese paralelismo entre lo que es herencia y diplomacia. Ahora, cuando ustedes hablan de economía mundial y de acción empresarial, por supuesto, pues es posible que la comunidad pública en el Estado no nos den un problema. Por eso, por eso, por eso, los tanques de también, porque se llama hay que generar que no están, ni por favor. Pero, para que ellos no digan que, 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 que... Hemos realizado la publicación de la comunicación que se llama economía mundial, pero... ...hemos hecho publicaciones referidas al tema de economía mundial, hemos hecho también publicaciones referidas al tema, en el tema de diplomacia y negociaciones, que los invitamos puedan participar de los sectores políticos. Aquí, en este lugar, en el tema de comercio internacional, he invitado en el mundo, hay que ver las consecuencias de un nuevo bajo de comercio internacional que es por lo que no nos ponemos en el mundo. Y en el primer momento de encuentro, cuando países tienen conflicto, uno de los puntos de encuentro, son los intereses económicos, hay que ver las consecuencias de los viernes. Hay que ver las consecuencias de los viernes. Ahora es posible llevar la experiencia a la televisión, a la radio, de manera de hacerla más despacio, y que la gente entienda, comprenda, y que los municipios de la ciudad. ¿No? No, 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 no. Están entiendo las dos cosas. ¿No? No, no. No, no. Trabajar en ese sentido y espero que muy pronto para promover estas ideas. Si las grandes escuelas hoy en el pensamiento, sobre todo, a Jarlalá hablamos mucho de la denuncia nueva que queda la política y lo que usted decía, la negociación sobre todo, es así. De hecho, nosotros hemos crecido en la situación de la universidad muriendo. La universidad murió en la universidad. La universidad murió en la universidad. Y hemos recogido la experiencia, con la resolución del conflicto, la experiencia para salir porque la realidad es que la diplomacia de ahí, digamos, a algún siglo y nos traemos esa experiencia internacional para resolver conflictos y alcanzar objetivos. Bueno, precisamente el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas establece que todos los conflictos internacionales deben ir con la vida de la población pacífica y habla de la negociación, la vida diplomática, la vida nacional, pero no, la verdad, 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 yo no la verdad, la verdad, andré. Le soltó unas plumitas. Bye, privilege. Vale. Me voy a hacer No vamos a hablar de Barrovento, papá. ¿Quién se suponía? El programa de Barrovento es para el lunes que viene. ¿Cuándo duró este? 9.30. Vamos a sacar cuenta, chaval. 9.30, 9.40. Esto tiene que durar 8. Espérate un momentico, ¿qué dice donde llevo los tiempos? Ah, se cayó aquí. 8 y 8, Neche. 8 y 8, a las 6 le voy diciendo señas. 8 y 8, ¿qué? 9.40. ¿Qué libro vamos a grabar? ¿Estamos con el cuarto bloqueo? 8, sí. 8, sí. No, no es capaz de hacer las cosas. Él está bien y todo, pero... No, 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 no. ¿Qué más les pareció, muchachos? Bien, mi amor. Bien, mi amor. 8 y 8. grabate de aquí grabate de aquí de aquí, de allá de todo un poco y grabate de nuestro equipo de la nueva exposición que tenemos que ya estamos buen proceso ¿qué te pareció, don Listo? que me creí acá tanto quedó excelente, ¿verdad? quedó excelente, te felicito ven, que tú sí puedes en vivo claro que podemos en vivo ahora entonces nos vamos a almorzar hay que ponerle cerradura